El primer programa de Gerencia en Venezuela Quiero agradecer a las personas que nos siguen a través de Arroba Gerencia para Todos en Instagram La cuenta va creciendo La cuenta va creciendo K, K, K La vida estamos Estamos bien Y hoy estamos conversando con el ingeniero Héctor Peroso Sobre petróleo Vamos a tener Varios, varios programas sobre este tema Para situarnos Y en Venezuela recientemente hubo un ajuste En el precio De la gasolina Tratando también Bueno, de Darle racionalidad A un tema Que de verdad, de punto de vista económico Tenía que haber algún arreglo Sin embargo, algunos críticos Indican que Si liberaba algunos temas Algunos ítems de la economía Pero otros no Unos sí, otros no Otros no se protegen Otros no protegen Está más barato O más caro Con respecto a otros países Que Y como la medida es el dólar ¿Verdad? La medida universal De la economía mundial Es el dólar O el euro O la divisa Que tiene más estabilidad Eso quitándole cualquier connotación Ideológica A este análisis Sino que simplemente Todo se cotiza en esa moneda Bueno, o sea ¿No? Esa es una moneda que todo el mundo quiere Entonces El precio de la gasolina Subió Héctor, por favor Indíquenos De qué precio A qué precio Estaba en 95 centavos De bolívar Y subió A un A un bolívar La gasolina 91 tan Vamos a Vamos a establecer Que subió 1000% Ok Subió 1000% O sea Y realmente Este Fue un momento Importante Dentro del porcentaje Pero si tú te lo pones A ver Rafael Tú llenas tu tanque Vamos a ver Yo tengo un carro Estándar pequeño Y yo lleno mi Mi carrito Con 45 litros Bien Lo lleno con 45 bolívar La distorsión de este mercado Es increíble O sea ¿Qué te cuesta 45 bolívar? 45 bolívar no te cuesta un caramelo Ni un chocolate No te cuesta eso O sea Ok Un momento importante Lo estoy diciendo Pero Realmente Tú vas a cualquier parte del mundo Y tú llenas El tanque de gasolina Con un caramelo Con el precio Que cuesta un caramelo O sea Realmente Sigue siendo Un precio Excesivamente Irreal Económicamente irreal Pero evidentemente También Teníamos que Subirlo Dentro de un punto De un escaloncito Porque 1000% Es un Claro Pero el resto De la economía Venezolana Alega lo mismo Es decir El que produce Por ejemplo Mermelada El que produce Cambures El que produce Leche Que produce Los diferentes Bienes y servicios También dice Mira yo Yo necesito Aumentar El precio De bien y servicios Que ofrezco Y se encuentra Con que no puede hacerlo Entonces Desregulación Para algunas cosas Regulación Para otras Eso también Genera Distorsiones Y por eso Existe por ejemplo La industria De lo achaqueo Para hablar claro Y raspado Si tú sabes Que un bien Tú sabes Que ese bien No vale ese precio Tú lo sabes Tú sabes Que está subsidiado Que no es precio Tú lo sabes Lo compras barato Y lo vendes Por detrás Caro Como pasa Con la gasolina En la frontera Entonces La única forma De acabar Con el achaqueo Es bueno Colocarle los precios A los productos Y servicios Corresponden Entonces Se acaba La especulación Pero eso Significa también Bueno Los trabajadores Levantan la mano Mira yo también Quiero recibir Mi salario Y mi sueldo Conforme a Una economía Que al final Del día Pareciera que es La economía Libre mercado Al final Del día Es la economía Que funciona En el mundo Y no puede Estar parte Y pareciera Que no Podemos salir Eso porque Estamos inscritos En el mundo Y pasa con El precio Del petróleo Es decir El petróleo Se cotiza En los mercados Mundiales En New York En las bolsas De futuro Que están en Chicago En Londres En Cap Carant En París O sea Eso es algo Que no podemos Nosotros evitarlo Entonces al final Tú dices Bueno ¿Dónde está El petróleo Barato? Ah bueno La gasolina Está barata En Venezuela O está barata Allá Pero que hay Alrededor De esa economía Y si esa economía Va a aprovechar Ese precio Ah bueno Está muy bien Pero si tampoco Lo aprovechamos Es decir Tenemos energía barata Pero no lo utilizamos Es lo que hablamos En otro programa El APEC usualmente Maneja el 34% Venezuela nada más El 3% Entonces tú no tienes Un peso realmente Preponderante Dentro de la economía Petrolería Mundial Sin embargo Hay un acuerdo Reciente Hay un acuerdo Reciente Pero realmente Los países Lo están haciendo Con muchas reservas Porque saben Que Venezuela Quiere vender Su producción Que tiene Enormes dificultades En una parte Buena Gracias